Yo soy Javier Melchior y ellos son mis hijos. Soy Gerardo Brás y ellos son mis nietos. Pertenecemos al grupo de turismo rural Raíces de Campo. Tenemos un tambo y una fábrica de queso orientado al turismo, donde se puede ver y presenciar todo el camino del queso. Nuestros principales ingresos dependen de los turistas. Vendemos en nuestro salón, en nuestro establecimiento y en negocios regionales de la comarca de Ventana. Somos seis familias trabajando en el emprendimiento. Hoy seguimos trabajando a puertas cerradas, siguiendo todo, respetando el protocolo de salud y preparándonos para cuando vuelvan los clientes. Para tratar de apalear esta situación, lo que hicimos fue organizar un delivery de quesos en las localidades cercanas. Eso nos ayuda para generar ingresos y poder pagar sueldos y demás. Así que igualmente decimos, vos que podés, ¡Quedate al casa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!